Bueno, buenas tardes, 2, 4, 6, 7. Gracias por venir, puntuales. Felicito por hacerse un tiempo en asistir a las charlas de mediodía. De todas maneras, hoy voy a hablar de medicamentos. Un disclaimer de conflicto de interés. Yo trabajo en la universidad, acá y en la clínica internacional, en mi programa de pacientes crónicos. No trabajo para ningún laboratorio. Lo que yo hablo en general, por lo menos hasta hoy día, es lo que yo recomiendo de acuerdo a la evidencia científica. No es porque alguien me ha dicho, oye, véndeme más de este medicamento u otro. Y se los voy a presentar como tal. Entonces, le voy a presentar dos casos. Uno es este. Una mujer que vino a emergencia a las 6 de la mañana, a esa fecha, en el 2016. Ningún antecedente y tal cual, igual los datos de emergencia. 10 años, cefalea opresiva, náuseas y vómitos. Y se despierta a las 3 de la mañana con una cefalea opresiva parietal derecha de intensidad severa. Con esa información, bueno, ustedes, los que no hacen o hacen poco tópico, a veces las historias son... O cuando llegan a sus pacientes a piso, ¿no? O ven la historia de emergencia, es muy pobre, ¿no? Pero tenemos que juzgar con esos datos en la emergencia. Entonces les pregunto, con esa información, ¿cuál sería el diagnóstico más probable para esa paciencia? Migraña y hemorragia intracerebral. Vamos a discutir los casos de todas maneras. ¿Por qué? ¿Qué datos faltaría para decir que es hemorragia intracerebral? Que tenga algún antecedente de hipertensión, ¿no? No tenga ningún antecedente de hipertensión. Que haya sido brusco. O sea, eso te sugiere un hemorragia. Un hecho hemorrágico, algo más súbito. Ya. ¿Qué focalice, tal vez? O sea, faltaría el dato de focalización. Claro, no tenemos examen físico, ¿no? Pero digamos que llama la atención la historia, ¿no? Se va a la crónica y luego hace una cefalea súbita, ¿no? Lo que llama la atención es que era localizada, ¿no? Al menos por la historia. Entonces, pero la migraña, y lo que no tenemos es la, el tipo, ¿no? Bueno, la migraña también puede ser la migraña, ¿no? Por eso yo deduzco que algunos han también marcado migraña, la via cefalea y náuseas y vómitos, ¿no? Entonces, pero necesitamos el examen físico. O sea, no podemos, digamos, juzgar una u otra sin el examen físico. Entonces, este es el examen físico. Tal cual, igual como está escrito en la emergencia. Estable, muy dinámicamente. Neurológico normal. Y la fuerza muscular normal. O sea, no focalizado. Y en soma, lo que describen tal cual es un Arnold, lo pongo entre comillas, positivo, porque no dicen de qué lado. Y contratura muscular ser radical. Y el diagnóstico, llama la atención, lo pone cefalea migrañosa. Tal cual, igual, ¿no? Y le dan diclofenaco intramuscular. Entonces, no era un ACV. Lo han probado libre, era un D-Altas. ¿No? Entonces, le pongo otro caso. Ah, no, perdón. Antes de eso. No sé si sabían, ¿no? ¿Por qué se llama caso CEBRA los martes una vez por mes? Que discute un internista. No, no. Lo que yo preguntaba es qué significa el acrónimo CEBRA. Para el hospital Loaiza. ¿No? No conoce. Bueno, así está tal cual como se inventó, ¿no? Caso emblemático buscando riqueza académica. Pero, obviamente, tiene que ver efectivamente con la frase, ¿no? O sea, y tal cual está, este es en inglés, ese es el autor. Wow, a quien acuñó esa frase, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que, en vez de pensar en lo más raro, piensa en lo más probable o lo más frecuente. Aplica en general para todo, pero en medicina sobre todo, ¿no? Entonces, les presento un segundo caso. Una mujer de 52 años. Esta, yo la atendí en consultorio a las 11 de la mañana. No tenía ningún antecedente. Y la historia es tal cual, ¿no? Obviamente, la paciente, y siempre me habrán escuchado, yo le digo a los alumnos, el paciente no viene con esta etiqueta acá en la frente, ¿no? Primero te dice un síntoma, al que más le molesta. Después uno va a irle preguntando y va sacando mucha más información. Entonces, yo lo he ordenado ya de una forma, digamos, cronológica. Digamos, para no invertir mucho tiempo en el análisis, ¿no? Entonces, 10 años, una cefalea. Opresiva, tipo quemazón y está asociada a náuseas y vómitos. Un año, se siente deprimida, cansada. Un año, se olvidan las cosas. Seis meses, ya tiene problemas del sueño. Dos meses, se agrega dolor ya en otra zona, ¿no? En hipocondrios, flancos, lumbalgia. Se agrega otro síntoma, ya parestesias en piernas. Un mes, dolor cervical posterior, para la cual usa AINES. Y ocho horas antes de que vengan al consultorio, presentó cefalea opresiva parietal derecha 10 sobre 10 que calmó con diclofenaco intramuscular. Les pregunto, voten, ¿cuál es el diagnóstico más probable que, o puede tener varios diagnósticos, ¿cuál es el más probable que explica todos los síntomas de la paciente? Bueno, a veces nos podemos equivocar, ¿no? Para eso es esto, el aprendizaje. Dejaron de votar dos. Mita, mita. Está peleado. A ver. Entonces, ¿se dan cuenta de algo? Esté poniendo los dos casos, ¿no? Un resumen muy puntual. Un atendido en emergencia, por un médico X, y otro que yo le atendí en consultorio, el mismo día. ¿Qué se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Claro, es la misma paciente. Es la misma paciente. Entonces, ¿por qué un diagnóstico inicial en emergencia iba a ser ACV, cefalea, perdón, migraña, y salió de alta como migraña, ¿no? Y ahora, bueno, aunque está peleado todavía, ¿no? La mitad dice cefalea tensional y la mitad dice fibromialgia. ¿Por qué no sería solo cefalea tensional? Los que no marcaron cefalea tensional. Ah, ya, porque aparte, si bien es cierto, se asocia a otros síntomas, por ejemplo, ansiedad, depresión, también tiene lumbalgia, tiene otros síntomas somáticos. Claro, o sea, tiene dolor en otras zonas, no solo cefalea, ¿no? Tiene dolor en lumbar, tiene dolor cervical, además de los síntomas psicológicos, psiquiátricos, y los síntomas somáticos, náuseas únicas. O sea, todo eso no lo explica una cefalea tensional solamente, ¿sí? Entonces, ¿qué cambió? La paciente era la misma. ¿Cuál fue la diferencia? Se acordó todo después de seis horas. No, ¿qué hora llegó? Seis, once, cinco horas. Demorarse un poquito más en preguntarle más cosas. Entonces, está bien, ¿no? Se puede entender las seis de la mañana, hay quienes salieron de la guardia, la hora está pesada. Pero, aunque sea orientenle, ¿no? No simplemente, ah, cefalea, PA, antiinflamatoria, que pasa el siguiente. Y ojo, nuestra paciente, muy probablemente, diez años de enfermedad haya venido varias veces. A emergencia, a consultorio. Y son la única, y el único tratamiento probablemente ha sido allí. Hay, no es por ahí que toma ibuprofeno, etcétera, ¿no? Y aguantar diez años con mayor o menor tipo, o menor grado de dolor, no es justo, ¿no? Entonces, el examen físico de esta paciente tuvo efectivamente punto ojatillo. Y además tenía contractura muscular, ¿no? El resto del examen no era contributorio. Entonces, el diagnóstico, ¿cuál sería? Fibromialgia. Pongo la foto porque está público en la web, ¿no? Son personas que han dicho públicamente que sufren de fibromialgia. Varios conocidos, ¿no? Y también conocidos, digamos, locales, ¿no? Entonces, de las seis personas, allí hay una que es mexicana, que es Fira Kahlo, que hizo esta pintura, ¿no? ¿Qué les llama la atención de esa pintura? Bueno, ella tuvo un accidente. Hay una película sobre su vida, ¿no? Que la llevó a postrar en la cama, ¿no? Pero, aparte del tema de postración, ¿qué es lo que llama la atención de esa pintura? Los clavos, ¿no? ¿Qué produce un clavo en el cuerpo? Dolor. Entonces, ¿qué distribución tienen los clavos todos, no? Algo que no se explicaría por un trauma vertebral solamente. Y es desde la cabeza hasta abajo. Entonces, tal cual lo ha descrito, es un dolor intenso en varias zonas del cuerpo. Y, bueno, ella al menos lo sintió como tipo aguja, tipo hincada. Y más o menos se equivale a esto, ¿no? Estos son los puntos gatillos famosos que ya tienen más de casi 30 años, ¿no? De estandarización, ¿no? Que son los que hacen el diagnóstico objetivo de fibromialgia. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Esto, ¿no? Primero objetivo de aprendizaje y algunos datos sobre el tema. Y al final unas conclusiones. Lo que quiero más es que escuchen. Voy a presentar tres videos. Y es donde quiero que presten más atención. Entonces, yo no... Ustedes lo pueden leer esto, ¿no? Hay guías desde el 90, 2010, 2018, perdón, 2019. Pueden leer, ¿verdad? Today, etcétera, sobre el tema. Yo quiero presentarles otra cosa. Uno es qué poco conocimiento tienen los pacientes, y ya lo hablamos el lunes. Que, ¿de qué depende que una persona tenga conocimiento sobre una enfermedad? ¿De la persona misma? ¿Por qué la gente dice que sabe de cáncer, que sabe de infarto? Y no sabe de... Que un adormecimiento es probablemente un acebisquémico. Y se pueden quedar en su casa ocho horas esperando a que le pase. ¿Por qué no saben eso? Que no es su... Tampoco es su obligación saber, ¿no? ¿De qué depende que una persona sepa qué síntoma puede sugerir una enfermedad? Claro, ¿no? Que implica no solo médicos, sino también cualquier personal de salud, ¿no? Entonces, que haya tenido contacto con estos pacientes, ¿no? Pero lo más importante, y que quiero que... Enseguir acá, y es como yo aprendí esta enfermedad, es... Escuchar a la... Y es como se aprende todas las enfermedades. Uno puede leerlo. Puede leerse todo el Harleyson. Pero es diferente si la persona te cuenta sus síntomas. No es igualito, no es exactamente igual lo que dice el libro. Muchas veces coincide todo. Pero es distinto. Y más se te queda grabado cuando te dice el paciente, me duele así, me duele acá, etcétera, etcétera. La misma mano cuando te señala, se te queda grabado. Más que inclusive haberlo leído dos o tres veces en el AQD, que al final son letras nada más, ¿no? Y solamente voy a incidir en lo que lo pueden leer, en las cosas que pueden leer en cómo hacer el diagnóstico y qué tratamiento dar. Esto es una encuesta del 2013. Más de mil personas, adultos, la mitad mujeres y preparados, ¿no? Tenían educación superior o secundaria o más. ¿Y qué enfermedades conocían más, en general, en España? ¿Cuál creen? O sea, esto fue una encuesta grande, ¿no? Le preguntaron sobre distintas enfermedades. Dentro de ellas, músculo esqueleto. ¿Cuáles creen que eran las enfermedades en general más, que conocía más la gente? Infarto. ¿Qué más? ¿Cuál? Pero alguna en particular. Infarto es una. ¿Qué más? Hipertensión, artrosis. Una más falta. Cáncer, ¿no? Y de las músculas esqueléticas, la que conocía más gente, y probablemente la que sufre la mayoría de personas, o hemos sufrido o sufrimos en mayor o menor grado, en algún momento de nuestra vida es lo mal. Entonces, sí conocen eso. Casi 50% a más de las personas en España. Pero, preguntaron sobre friomialgia. Entonces, solo 8% conocían que era friomialgia. Y de esos que conocían, el 80% lo sabían poco o nada, ¿no? Y de todas maneras, se hicieron, no, esto no es un estudio de prevalencia, pero les preguntaron si alguna vez le habían hecho el diagnóstico, y 2% de esa muestra tuvo, o le habían dicho que tenía friomialgia. Pero miren, más interesante, esas personas conocían a gente que tenían diagnóstico de friomialgia. ¿Cuántos? Casi 25%. Entonces, con esta información, ustedes dirían que la friomialgia no existe, que es poco frecuente. Obviamente, es menos conocido, ¿no? Que infarto, que cáncer. Pero no significa que no exista, ¿no? Entonces, vamos a estudios ya epidemiológicos. Prevalencia. Entonces, la mayoría sabemos la prevalencia de hipertensión, de diabetes. Hay datos nacionales, ¿no? Son antiguos, pero ahí están los datos, ¿no? Y probablemente ahora que han cambiado la definición de hipertensión, y haya un aumento de... Bueno, va a haber, de todas maneras, lo percibimos en los pabellones, ¿no? Un aumento de la obesidad, de los malos hábitos de alimentación, la diabetes debe ser más que esto. Más del 7%, de hecho. Hipertensión también. Hace casi 10 años, era 30%. Ahora debe ser más. Pues eso lo conocemos. Les hago una pregunta, para que voten con clicker. ¿Cuál consideran ustedes, no les pongo de Perú, porque no hay estadística de Perú, ¿no? En Estados Unidos sí lo hacen, ¿no? El Instituto Nacional de Salud ya hace sus estadísticas. Y está publicado. ¿Cuál creen que es la patología reumatológica más frecuente que se tiene en Estados Unidos? Lumbalgia, sí, es probable, ¿no? Así como la gente en España sabe más sobre lumbalgia, la mayoría de pacientes se quejan de lumbalgia, viene de emergencia, viene al consultorio. Pero hay gente que votó lupus. Probablemente porque en el hospital ve más lupus. No necesariamente eso es cierto para generalizarlo. Osteoartritis también es una enfermedad frecuente, sobre todo las personas adultas, adultas mayores. Y fibromialgia, bueno, han votado dos. Pero vamos a ver la estadística, ¿no? Igual, eso lo he encontrado hasta el 2008. Probablemente haya aumentado algunas patologías que voy a mencionar, pero no creo que haya mayor variante en las demás. Entonces, ¿cuál fue la primera, efectivamente, lumbalgia? ¿No? 59 millones en los últimos tres meses del estudio, nada más. Tres meses previos que han tenido lumbalgia, ¿no? De más de 300 millones que son en Estados Unidos. Es bastante porcentaje, ¿no? Pero miren, de ahí dolor cervical. ¿Por qué creen que el dolor cervical en el 2008 aparece en segundo lugar y probablemente ahora sea mayor, ¿no? No sé si a nivel de la lumbalgia, pero por encima de osteoartritis, ¿no? ¿Por qué creen eso? Por el celular. Exactamente, por el celular. En el 2008 estamos hablando que recién el iPhone tenía un año, ¿no? Entonces ahora, ya después de 10 años más que todo el mundo tenemos smartphone y muchos tienen redes sociales, etcétera, pasan mucho tiempo en el celular con la flexión del cuello y puede traer, y trae esos problemas, ¿no? Tercero, osteoartritis, ¿no? Pero miren, en cuarto, quinto y sexto lugar no es lupus, no es agerme, no es esclerosis, no es ni siquiera shogren, ¿no? Es gota, probablemente también por los hábitos de alimentación allá. Pero miren, en quinto lugar, fibromialgia. En sexto, si no me tune del carpo. Y mucho más raro es AR, espondiloartritis, shogren, hasta polimialgia reumática es más frecuente que lupus. Arteritis juvenil y arteritis de la célula gigante. Entonces, como médicos que vamos a atender, bueno, los que somos internistas, bueno, acá hay internos o no. ¿Sí? No, todos son residentes. ¿Sí? Ya, bueno, algunos van a ser de medicina interna. Van a atender pacientes que tienen patologías reumatológicas, pero no lupus, esos van con el reumatólogo, tampoco artritis de reumatoide. Lo que tenemos que aprender son estas patologías. No solo diagnosticarla, sino manejarla. Pues si no, a todos le vamos a dar corticoides, y así no es el tratamiento de esas enfermedades. Ok, en Estados Unidos la prevalencia ya, yendo al tema de feromialgia, es 4% en mujeres, 4% en general, 3.5 en mujeres, es mayor que en hombres. Pero miren, interesante es que forma parte casi del 20% de toda la consulta reumatológica. O sea, 2 de 10 personas que van a reumatólogo van por feromialgia. O sea, no es algo infrecuente. Y hay estudios en Perú, sí hay, pero en una clínica y en Chiclayo. Y la prevalencia es similar. 3% en la población general, o sea, 3 de 100, tienen feromialgia. Acá somos casi 20, no, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, casi 20. Entonces, simplemente al azar, de 20, acá por lo menos uno, quizá no lo sabe, tienen feromialgia. Y miren, en un consultor de medicina interna, hasta 10%. No, porque hay gente que no sabe que tiene alguna enfermedad, ¿no? Hay otros pacientes que los nebulizan, les preguntan a ustedes si tienen asma, no, a mí nadie me ha dicho que tengo asma. Pero, ¿por qué esos inhaladores? Ah, porque me nebulizaron la vez pasada y los uso y me hace bien. Pero no tengo asma. Simplemente es porque nadie le ha dicho, oye, tienes asma y te doy este tratamiento porque tienes asma. Entonces, hay gente que puede tener dolor crónico en varias zonas del cuerpo y solamente dicen se vale la tensión al, o lumbalgia. Entonces, podría ser si es que se hacen una evaluación más específica que puedan tenerlo, ¿no? Esto sí quiero que escuchen, ¿no? Entonces, como les dije al inicio, donde uno aprende más medicina es de los pacientes. Lo que yo quiero que escuchen es testimonio de pacientes que tienen feromialgia. que escuchen cómo sienten su enfermedad en particular. Bueno, yo me llamo María, tengo 12 años, soy estudiante de enfermería, acabando ya y tengo un pedo que nací. Pues, esto es mucho más complicado que lo que se pone en el inicio. Ahí me voy a criticar un hace más de un año. Si me llegas a preguntar esto hace un año, sería una tremenda mierda. Como suave, la verdad. Y, bueno, cuando tengo crisis, porque nosotros, aparte de tenerlo solo todos los días, tenemos crisis a veces, que tu cuerpo no se puede mover. Y cuando tengo crisis, también te diría lo mismo. Pero, pero la verdad es que por el tiempo vas aprendiendo, yo te estoy alentando, estoy aprendiendo a llevarlo en mi vida. Y la verdad es que te enseña a ver las cosas diferentes. Tengo, por ejemplo, que estudio enfermería, hay males en la dos sobre la empatía, etcétera, y te enseñamos los conceptos de ellas. La verdad es que yo me imaginaba, porque hay muchas mujeres de mi familia que lo tienen, los 70-90% de asuntos de las mujeres, y casi todas las lo tienen en mi familia, y pues estudiamos con los víctimas, etcétera. Y, bueno, aparte de diagnóstico, de esta enfermedad, es la, tanto el análisis, las radiomachias, las sustancias. Entonces, pues pasó el tiempo, y ya además busqué en internet, cosa fatal, que hay que hacer. Yo busqué en internet, y ponía, digamos, como dice, bueno, vamos a ver cómo lo doy, ¿no? Y ponía, el paciente debe tener dolor, por lo menos tres meses, durante todos los días. Yo, en ese momento, me puse a llorar, dije, Dios mío, que no te has tan enfermedad, por favor, que no te has tenido dolor, que no te has tenido dolor, y, bueno, aparte de que no le imaginaba, como, maravillosa, todo, todo, que es decir, fijo, boca alta, María, tiene que ir a mi herencia. No me gusta llorar, no, no hice nada así, pero, bueno, me lo pico el concepto. Pues, es muy gracioso, como he dicho antes, casi todas las mujeres de mi familia tienen que ir a mi herencia, entonces, lo he vivido desde pequeña, y, he crecido con la idea de que las mujeres de mi herencia se conviene, no debe ser difícil, porque la gente se toma una porroca, por, exagerada, por, chista, un fin fin de cosas, y, y, de hecho, el 12 de mayo, hace, muy poco, yo me metí en internet, pues, para buscar, no sé, cosas de donde en cuando, y le llamaban, en muchos artículos, a tenerán y mis filhos y les firman. Y es cierto, tú no puedes decir que lo tienes porque quieras mal. Y, yo quiero otro poco en esto. Yo, por ejemplo, pues, una vez tuve que ir a urgencia, y, porque no podía tirar el cuello y no podía matarme, tenía que buscar las demasias, y, entonces, llegué a la doctora en urgencia, a la reumatroma, con menciones de urgencia, cambió radicalmente su trato conmigo, se dedico simplemente a, a hablarme mal, a decirme que es lo que tú sí quieres, no quería nada en ello, y, me mandó a casa para matarme, me dijo que, cuando era muy especial, se veía una radiografía, se veía al tocar, era algo obvio, pues, me mandó a casa para matarme, y, con mucha pena, lo corté a, se salí llorando, obviamente, se lo conté a mi reumatóloga, y me dijo, con mucha pena, que era verdad, que si podía evitar ese ciclo, cuando se hizo urgencia, no estaba, era que si podía evitar ese ciclo, que lo evitase, y, y yo no quiero que sea así, yo no quiero que sea así, es una enfermedad más, y no, forma parte de mí, y de mi ser, y de mi vida, entonces, no creo que debo a callarlo, ni lo a tratarme diferente o peor, por tenerla, siempre hay veces que me dicen, no tienen que tratarlo diferente, entonces, las cosas cambian, cuando nosotros no cambiamos, yo quiero cambiar, tengo que dejarse nada, si no empieza, la gente se atreva, el sitio, aunque no se entienda, no se respete, pero, se tiene, no pasa nada, no se acaba el mundo, para nada. Cuando, la primera vez que hice esta charla, se, al final, es decir siempre, este, cuando terminas, de, bueno, no sé si alguien, habrá enseñado, a universidad, o no, al final, se te acercan a alguien, preguntarte algo adicional, etcétera, y me llamó la atención, que se acercó una residente, que era de San Marco, no la conocía yo, este, y me dijo, doctor, este, creo que con lo que usted me ha dicho, creo que yo tengo fibromialgia, entonces, se identificaba, ¿no?, con algunos síntomas, que tenía, probablemente dolor crónico, que muchas veces, la gente, que tiene esta enfermedad, lo aguanta, bueno, he ido a varios sitios, me dan algún calmante, que me mejora o no, ya, pues lo acepto, o su umbral de dolor es más alto, etcétera, ¿no?, pero, miren lo que han escuchado, y estamos hablando de un país europeo, está en España, ¿no?, en España hay ese concepto, en algunas personas, de salud, y eso, que esta chica era enfermera, pues si tratan una enfermera, en un país, desarrollado de esa forma, cómo será acá, ¿no?, se dice que la ignorancia es atrevida, ¿no?, ¿por qué muchos médicos dicen que no existe? Porque no conocen simplemente, puntualmente, en la residencia, en los tres años que he estado sentado ahí, donde están ustedes, nunca nadie, me habló de fibromialgia, menos en la universidad, obviamente, pero veía pacientes en consultorio que no iban bien con antiinflamatorios, relajantes musculares, y preguntándole más tenía otras cosas, ¿no?, y donde lo descubrí en un congreso, justo del año donde fui, darle tres, del 2008, en el Congreso de Medicina Interna, de la sociedad, entonces escuché, los síntomas, oye, esto tiene mis pacientes, ¿no?, y yo no lo sabía, entonces ahí fue que empecé a leer, a leer y, y empecé a, a tratar ya pacientes acá, diagnosticarlos como tal, y ver la evolución que es, francamente, otra cosa, ¿no?, al final les voy a poner la evolución de la paciente que les he presentado, para que vean, ¿cómo va?, ¿no? Este es otro video, y, y, y lo que quiero que vean acá es, todas las peripecias que pasa una paciente, esta es una youtuber, que, colgó primero un video sobre su enfermedad, y hubo gente que le empezó a escribir, bueno, oye, yo también tengo lo mismo, oye, ¿qué puedo hacer?, etc., etc., entonces hizo este segundo video, relatando cómo fue que le hicieron el, todo lo que pasó por su enfermedad, antes de que le hagan el diagnóstico, de, y, por, perdón, y fue por suerte, digámoslo así, ¿no? Bueno, el tema del video de hoy, es una de las preguntas que más se ha repetido de lo anterior, y es, ¿cómo se llega al diagnóstico de la fibromialgia? Mucha gente me dice, estoy apto de ir a mi médico de cabecera y no me lo diagnostica, he ido a muchos médicos y me mandan al psicólogo, me dice el médico que va a estar empezando, en fin, que es un, es una de las cosas más duras al principio, porque tú te encuentras en una situación en la que no sabes lo que tienes, te encuentras muy perdido al principio, y yo creo que la incertidumbre es un estresante fuerte, es decir, tú no sabes lo que te pasa, pero sabes que algo te pasa, y te empiezas a acomiar, te empiezas a pensar que tienes algo malo, yo sé, yo llegué a pensar que tenía algo de vesícula, o algo de, algún tumor o algo, porque eran unos dolores tan fuertes, pero a ver las tortillas te digo, ¿qué? algo tengo que tener. Fui mi médico de cabecera, le dije que tenía un dolor, sobre todo muy fuerte y concentrado en la zona de debajo de las costillas, de manera simétrica, porque a mí mis crisis empiezan por ahí, desde que uno empieza a doler todo lo que es el tronco, me duelen las costillas, me duelen por debajo de las costillas, y eso ya luego se va a ir cambiando, se va a la espalda, se va a los brazos, se va a la cara, pero siempre el poco de comienzo es el tronco, ¿no? Entonces, claro, me he dado unos dolores así de las costillas, que, ¿qué es esto? Entonces, finalmente me digo, mira, me pasa esto, y me mando al digestivo, lógicamente, te da el dolor por esas zonas y te mandan al digestivo. Estuve en el digestivo, me hizo pruebas de todo, es decir, yo hice, me hicieron una gastroscopia, que por cierto, una gastroscopia dolorosa que puede haber en tu planeta, entonces tengo un tubo de gargaza y doloroso, me hicieron una gastroscopia, me hicieron una resonancia de esas que te metes en un tubo ahí que parece que te han enterrado un día, que es horrible, por su contraste con todo, buscando cosas del vesícula, buscando cosas del bazo, buscando cosas de la zona de los órdenes internos del digestivo, ¿no? No encontraban nada, cada prueba que yo entraba, no es nada, y para mí era casi, me caía un peso encima, de que ya no tienes nada, porque no comprendía que lo que estaba pasando, decía, mira, ¿cómo es el cerebro? ¿Cómo es? No tengo nada, llega a pensar que yo estaba flipando, y entonces nada, un digestivo, otra prueba, digestivo, otra prueba, otra, 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 un montón de pruebas de digestivo, nada, ninguna enfermedad del digestivo, y ya me dejé de ir al digestivo, entonces la siguiente fue, que me vio un osteópata, el de los huesos, y porque pensaba que me recuerdo una cosa, que se llama el síndrome de la costilla explotante, que es una cosa que también, pues la última costilla, se desgara un poco la conexión con la piel por dentro, los tendones, no sé qué, y lo de mucho, entonces me fui también a eso, me hicieron la prueba, me hicieron las llevaciones, que no es la costilla explotante, otra vez si saben lo que era, total, que así fui pasando, por todo tipo de, de médico, de hecho fui a la oficina de la teuta, por si era un, una tendinitis del diafragma, que fue una de las cosas que me dijeron, me di un masaje para hacer mi tendinitis del diafragma, tampoco se me quitaba, un peregrinaje, increíble, una noche, tenía una crisis tan fuerte, me comió sola en casa, casi no podía levantarme del sofá, y llamé a Eduardo, que no estaba, estaba en un concierto, para decirle que me iba a tener, o sea, no que viniera por venir, aquí me halla un taxi, que me iba a tener, cogí un taxi, lo fui a decir, a Eduardo llego después, y nada, me ven allí, me empiezan a hacer radiografía, y yo le dije, ah, lo puedo, eso es que es fatal, me empiezan a inyectar, un profeno en vena, un parcetamol en vena, todo tipo de anestésico, se me empezó a pasar el dolor, claro, pero, allí vengo mirándome, de no hacer radiografía, de no hacer de nuevas, nada, y ya me dice la adolescencia, ángel de Dios que vamos del cielo, porque si no, yo todavía sigo buscando, ver a lo que me pasa, y me dice, ¿tú no tendrás fibromial? ¿tú no tendrás fibromial? digo, digo, no tengo ni idea, mi abuela tenía que dormir, lo que pasa es que, ¿qué digo que yo? se me pierdo a una vez, y se me pierdo a un cuerpo, y se me pierdo a hacer lo que diciara falta, de repente, una súper activa, entonces, digo, qué sé, no tengo ni idea, si es que es raro, ese dolor tan generalizado, que no te acabe de dar a cara a nada, no sé cuánto, no sé qué, digo, ¿en qué bueno? ¿y a dónde voy? porque yo estoy de médico hasta aquí, y me digo, a un regulatólogo, que ya un regulatólogo, me seguía, un señor muy mayor, que es un médico así, que tú lo ves de fría, pero un señor así mayor, y total, nada, le empieza a ver, no sé qué, dice, bueno, antes de nada, te voy a hacer los dos puntos gatillos, me hizo la tira de la tira de la tira de la tira de los dos puntos gatillos, que es que te presionan en diferentes puntos del cuerpo, a ver en qué sitio reacciones con dolor, total, que efectivamente, los 18 puntos, la fibromialía se diagnostica por puntos de dolor, que hay 18 puntos posible, entonces si te das 18, tienes el grado de 18, que es el máximo, si te das 15, pues te das 15, así, yo tengo el 18, que es el máximo. también era de España, creo, no era chileno, igual hay varios casos de estos en YouTube, ¿no? Entonces, como ven, este tipo de pacientes, perdón, pasan por varios médicos, y obviamente, si van al subespecialista, se va a enfocar en su especialidad, pero a cualquier persona puede preguntar, ¿te duele además algo adicional a lo que hizo la última médico de emergencia? O sea, no solo le dolía los hipocondrios, sino probablemente le dolía a otras zonas del cuerpo, dolor crónico, generalizado, o sea, pues lo único que quedaba es, es examinarle los puntos gatillos, para lo cual obviamente tienes que tener, no ser un, o sea, no necesitas para, si sabes cuáles son los puntos, no tienes que ser un reumatólogo para examinarlos y buscarlos, simplemente tienes que saber lo mínimo de anatómica. ¿Y qué dice el Harlison? Bueno, porque toda la medicina que aprendemos, y que han aprendido varios de nuestros maestros, sale del Harlison. Esta es la edición 18, y hay un capítulo de fibromialgia. Todas las enfermedades que están en el Harlison existen, no es que se la haya inventado alguien. Entonces, no lean todo, pero dice varias cosas, dolor músculo esquelético generalizado, lumbalgia, dolor ligidez de cuello y hombros, dolor articular y edema articulaciones, que no tiene sinovitis, ¿no? Obviamente. Rigidez en las mañanas, mejora con las horas, alguien podría pensar que tú es reumatoide. Siente más frío, a veces está asociado a hipotiroidismo también. Se sienten cansados y exhaustos cuando se despiertan, obviamente sacando el tema de podguardia, ¿no? Pero, pero en estos casos duermen y se levantan como si no hubieran dormido, Y te lo dicen, o ustedes le preguntan, ¿no? Y a veces también Erling Knott. Entonces, el cuadro clínico está desde hace tiempo, no es algo, la edición, hoy estamos en edición 20, ¿no? 21, ¿no? Dejar eso. El tema es que hay varias comorbilidades, ¿no? Entonces, el problema es que no, se piensa que solamente tienen una enfermedad nada más, es cierto, ¿no? En medicina debemos pensar que, que la, que todos los síntomas de un paciente deben ser explicados por una enfermedad, pero a veces hay lo que existen comorbilidades, hay enfermedades asociadas, en este caso a firomialgia, y hay varios, migraña, cefalia tensional misma, vejir, irritable, pero, o sea, allá el término se llama cititis intersticial, que es síntomas urinarios bajos, y le toman exámenes, le dan antibióticos y no mejora, pero el cultivo sale negativo, aún así le dan antibióticos y no mejora, ¿por qué? Porque está relacionado a firomialgia, ¿no? Dolores en varias zonas del cuerpo, intestino irritable también. Entonces, para esto, así como la enfermedad existe, tiene criterios diagnósticos, el tema es que van cambiando porque no hay, digamos, una adherencia, por decirlo así, de los médicos, a los criterios diagnósticos de esta enfermedad, ¿no? Entonces, en el 90, la American College Rheumatology se unieron y pusieron estos criterios, ¿no? Principalmente dolor generalizado, que son cuatro de cinco localizaciones, es izquierda, derecha, arriba y abajo, cabeza, y atrás, ¿no? Este, tres meses, 11 de punto, de 18 puntos gatillo, y que no haya otra enfermedad, y perdón, y la presencia de otra enfermedad no descarta, el diagnóstico. Estos son los puntos gatillo. Y me, la vez anterior que, que puse, y voy a poner más adelante, vi una paciente con dolor de rodillas, fue tratada como artrosis. Le dieron, lo que dan, bueno, glucosamina, aines, y no mejoraba. Le pregunto, simplemente, ¿le duele otra parte, señora? Sí, doctor, me duele los hombros, los brazos, etc., etc., no mejoraba. Le dimos tratamiento, y lo que le dolía era, no la articulación, le dolía por encima de la rodilla. Entonces, tampoco es un tema solamente, ah, me duele las rodillas, es artrosis. No es, no es tan fácil, la, la medicina, en algunos casos. Y también hay radiación del dolor. Los puntos gatillos se pueden irradiar, del trapecio, hacia el esternocleido, y miren, a la zona temporal. Igual lo de la espalda, al hombro, a todo el brazo. ¿No? ¿Cuántos pacientes a mí, por ejemplo, en el consultorio me vienen, diciéndome, doctor, me ven los brazos, y no me mejora con cálcio, porque creen que es por osteoporosis. Y no es, obviamente, la osteoporosis no da síntomas. Entonces, investigando más, podría ser esto, ¿no? Es el caso que les dije, y después le preguntamos, si tenía seis meses, dolores en varias partes del cuerpo, cansancio. Y estos son los criterios 2010. ¿Qué es lo que, es más práctico para el paciente, porque lo marca, ¿no? Marca dónde le duele. Y miren todas las zonas que le dolían. Eso lo ha marcado la paciente. Una ficha que, se puede auto-ministrar, ¿no? Entonces, no era solo las rodillas, ¿no? Entonces, los criterios 2010, tiene tres parámetros también, que ya, desde esa época en adelante, ya son marcadores de, de la enfermedad, ¿no? Uno es el cansancio, crónico, fatiga, otro es alteración del sueño, o sueño no reparador, y hay otros son trastornos cognitivos. ¿Cuántas personas le dicen, doctor, últimamente me olvido las cosas? Y gente joven, ¿no? A veces dicen estrés. Puede ser en algún grado, pero, tanto tiempo, difícil, o de manera intermitente, y no le preguntamos si tiene dolor, u otros síntomas de esta enfermedad. Y miren, este, este criterio 2010 tenía una lista de síntomas, quizá por eso no se ha usado, se ha usado menos, inclusive los puntos gatillos, pero que se explican y pueden aparecer en, en fibromialgia, ¿no? Cefalea, parestesia, náuseas, vómitos. Y esto tiene sensibilidad, ¿no? El criterio de 1990, tiene una sensibilidad de 76%, y los criterios de 2010, un poco más alto, ¿no? 91%, pueden detectar más, solo que toma tiempo, pues, para que llene toda esa ficha, no es que voy a hacer la receta de Hiclofenaco y Chao, ¿no? Es mi chamba, pues, ¿no? Tengo que hablar con el paciente, tengo que examinarlo. Entonces, el tratamiento, ¿cuál pregunta? Ya, por ahí, con lo que les he dicho, pueden ahí, por ahí, diagnosticar a alguien de fibromialgia, o conocen a alguien que tiene fibromialgia, y les piden un tratamiento. ¿Cuál ustedes les recomiendan? ¿Cuál está indicado? ¿Cuál tiene evidencia científica mayor para tratar fibromialgia? Variable, ¿no? Realmente cuando, bueno, hay otras enfermedades, ¿no? Un tratamiento de diabetes, supongo que todos marcan metformina primero, ¿no? Pero ¿por qué hay variación acá? Los tres ojos, los cinco se pueden dar en fibromialgia, pero ¿qué decide un medicamento más que otro? Dos cosas. ¿Por qué me puedo decidir por un medicamento más que otros si la eficacia es similar? Costo, es uno. ¿Y el otro? ¿Cuál? Adherencia, ya o que se dé menos veces al día, ¿ok? No, no, ¿cuál medicamento es sí? Efectos aversos. Efectos aversos, claro. Es lo que yo también debo juzgar para ayudar a cualquier tratamiento. Entonces, yo tengo que saber los costos de estos medicamentos y por lo menos qué efectos secundarios y en qué magnitud se da. Eso lo vamos a hablar después. Quiero presentarles el último video porque el tratamiento no es solo fármacos. Para salir a la calle por la mañana aunque me encuentras mal y hablar con tus piernas y ir despidiendo por favor a cada uno en cada paso para conseguir adoptar. Por favor, por favor, por favor. No sabes qué te pasa. Todas las analíticas salían bien. Salían bien todas las pruebas, oye, si tengo una cara, si tengo un aspecto, no hay pruebas que otras con muy contundencia que estamos aquí y eso es un caso para las pruebas. No entienden, no te quieren comprender cuando explicas y tampoco te crees. Que yo no estaba enferma, que lo que estaba era loca si el autododo nos veu, el autododo nos veu, es que el autododo dolor, mucho dolor por todo el cuerpo y en mi caso las 24 horas a día. Cuando vamos al médico al psicólogo, al psiquiatra y seguimos el tratamiento porque no nos cuidamos. Que estas enfermedades están derivadas de un problema inmunológico, por tanto, hay que buscar ahí y no vamos a parar y no vamos a parar, no sé, no sé, no, costa muchísimo porque la teva propia familia entiendo, ¿qué te va a estar pasando a ti? No hay más caso. Quiero llamar atención. No hay más caso. Es cambia las relaciones con la gente y la gente cambia como persona. Tens una percepción diferente de muchas cosas y me pongo la mascareta porque si es que si no, no puedo. Cuando yo la mascareta yo iba a ir a andar en both jobs a donde yo la mascareta. Yo fui pasar de ser muy, muy, muy así o concentrarme en un uso también en ese efecto. Importante. Antes podía cuidar de los demás. Ya me tienen que ayudar a cuidarme a mí mismo. Me supone un sacrificio muy grande pues de experiencia levantarme de la mañana y que vieran cómo me tengo que no me van a morger para poderle abrazarme. O tampoco tiene desespera en muchas ocasiones porque tampoco encuentras nada que te alibre. Pues solo y lo poco que alegro me tengo de los de los de los de los de los Es un obstáculo más a la hora de alcanzar las cosas, las metas, los objetivos que tú te planteas en la vida. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué te digas de mal? ¿Qué te voy a continuar a hacer? Pues lo que hace muchos años que estoy de la enfermedad y mi objetivo desde el primer momento fue descubrir qué es lo que tenía y superar la enfermedad todos yo como a nosotros como a nosotros y a nosotros y no para y y todo allo. Yo no quiero esperar a la gente. Esta vida la cosa está clara y es que tenemos que pelear. Que no somos ni vagos ni locos somos sinceros. No lo queremos hacer protagonistas. Mira, cuando hacemos el cambio que comienzan la entidad yo creo que realmente es cuando las personas afectadas también nos sentimos una poquita más como más vacunadas que yo puedo. Pues te daré el debate de que estas enfermedades estén apuradas. Tengo la esperanza de que algo va a salir, algo va a sacar y que continúin, que no defereixin porque han de continuar en la mano porque si hay mucha gente afectada eso va a decir que sabes saber quién es la causa. Nos gustaría que fueran los médicos y las instituciones que nos ayudaran. Nosotros esperamos que tengamos que hacer esto. ¿No me vendría mal un poco de ayuda? Necesitamos estas subvenciones y sanidad o quien tenga que sea no quiere o no puede investigar que nos dejen a los demás que queremos hacerlo. Al menos queremos intentarlo. Necesitamos que estroquéis una causa. Ahora mismo te diría a poder caminar bien poder levantarme descansado. 24 horas sin dolor para poder correr. Yo pediría salud. Simplemente eso. A mí me gustaría despertarme y despertarme con la sensación de mi descansar. Que te triegue y que no tenga una solución. Tener salud para seguir ayudando a la gente a jugar con mis hijos. como ven no es solo dos personas. Acá han visto más de 10 personas. Todas ellas tienen fibromialgia con o sin fatía crónica. y se repite casi lo mismo. Tiempo de diagnóstico. Los médicos no le hacen caso. El tratamiento que le dan no es efectivo. Acá en estos testimonios se puede digamos reconocer dos cosas. Uno es que y para todo manejo de dolor. El dolor es subjetivo. No es que si ustedes dicen a mí me duele la cabeza y yo lo aguanto porque la otra persona también lo tiene que aguantar. Es su derecho. todos tienen mayor o menor grado de dolor. Y si van a buscarles ayuda a ustedes porque les duele algo tienen que creerle. Lo mínimo que pueden hacer es creerle. ¿Dónde van a encontrar más fibromialgia? Obviamente en las personas que tienen enfermedades crónicas dolores crónicos en general no solo lumbalgia. Lo único que tienen que hacer es preguntarle aparte de la cabeza aparte de la espalda le doy la otra parte del cuerpo la mayoría le va a decir las piernas como sin parestesias y no sería una radiculopatía porque son las dos y cara anterior. Porque ese sería el otro diferencial. Y lo otro son los brazos. Y donde hay de hecho aunque yo ya hace más de 10 años no hago tópico de emergencia es en las que ustedes llaman pitis. entonces simplemente si tuvieran un mínimo de lo que se llama en medicina empatía me interesaría un poco más y le preguntarían ya quizá yo no resuelva el problema allí yo obviamente no me voy a demorar hacer una terapia psicológica en emergencia no es factible pero por lo menos hacer lo que hizo la médico de emergencia que atendió a la segunda caso que les presenté decirle oye estás viniendo bastante tiempo de emergencia tienes esto no tendrás esto anda busca a un especialista pero no es que lo que le dicen escuchó textualmente estás loca anda al psiquiatra estás 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 quieres llamar la atención no es eso nuevamente simplemente empatía y si diagnostican ustedes pacientes con fibromialgia el tratamiento es difícil pero no imposible y tiene dos dos bases uno es el no farmacológico que implica aparte psicoterapia terapia física también educación una persona sabe que enfermedad tiene la alivia bastante todo lo que ha pasado para poder darle nombre a su enfermedad y por lo tanto darle un tratamiento y lo otro es fármacos efectivamente todos estos fármacos están comprobados para a esa dosis para tratar dolor en fibromialgia entonces como ya hablamos lo que tiene que haber verificar es primero si tiene beneficio y de todos estos medicamentos cuál es el que tiene mayor beneficio en disminuir el dolor principalmente amitriptilina duloxetina pregabalina y floxetina inclusive versus placebo pero miren los efectos secundarios casi 20% pregabalina que es lo que nos venden los visitadores y 5% solo la amitriptilina todos tienen efectos adversos lo tenemos que ver el que tiene menos entonces yo tengo varios pacientes con con fibromialgia que dicen que no toleran la pregabalina a la dosis que debe recibir ojo que es esa que es dosis alta pero lo otro que ya dijeron también es el costo cuánto cuesta por mes estos cálculos con con lo que aparece en el observatorio de la IgMIT cuánto cuesta por mes tratar con cada fármaco duloxetina más de 400 soles pregabalina 90 soles y amitriptilina 5 soles por mes y hay acá en el hospital entonces el resumen de este caso es vino 10 años de cefalea dos meses lumbalgia cervical alergia deprimida insomnio fatiga sueño no reparador náusea vómito dolor abdominal puntos gatillos positivos contractura muscular le dimos amitriptilina 25 miligramos por día día 9 de julio segunda evaluación 14 días después al tercer día de amitriptilina ya no tenía cefalea solo le dimos amitriptilina nada más ya no tenía lumbalgia ya no tenía dolor abdominal lo único que quedaba era dolor cervical le dijimos que se iba con el nuevo tratamiento la citamos ya más de un mes después ya no tenía absolutamente ningún síntoma se sentía mejor podía dormir mejor algo que tenía 10 años había pasado por varios médicos hospitales emergencias etcétera probablemente y solamente con amitriptilina una vez en la noche que inclusive les ayuda a dormir porque ellos tienen problemas de sueño algo que no se pudo tratar todo este tiempo mensajes finales esta es una enfermedad frecuente solo que la mayoría de médicos no lo enseñan y no queremos aprenderlo pero es 4% ya les dije por lo menos acá uno tiene sea que sepa o no sepa fibromialgia igual son los hitos más clave para sospecharlo es dolor no articular en varias zonas del cuerpo pueden llamarlo arriba abajo de la cintura lado izquierdo derecho fatiga cansancio alteraciones del sueño o sueño no reparador alteraciones en la memoria y en la concentración y tiene varias conmovilidades esas hitos que no tienen cultivo positivo son cultivo negativo no mejoran con antibióticos las cefaleas tanto migraña como tensional pacientes con depresión ojo un paciente deprimido solo por depresión no debe tener dolor simplemente es un tema de ánimo etc en este caso si tiene dolor es una comorbilidad se le ha agregado fibromialgia hay muchos pacientes que llegan inclusive a suicidarse ¿por qué? porque nadie les calma el dolor se sienten abandonados y entes siendo irritables ojo no hay pruebas para esto depende de cada uno de ustedes que puedan detectar un paciente examinarlo y diagnosticarle esta enfermedad y los criterios son dos los antiguos del 90 y ahora ya salió en junio de este año los de la American Pace Society más práctico pero tienen que entrenarse en el en el examen de los puntos gatillo es el de la de los 90 dolor generalizado por tres meses y los puntos gatillo 11 de 18 es más práctico pero tiene baja sensibilidad porque depende que tenga experiencia no hay de examinar los puntos gatillo pero lo de la American Pace Society tiene ahora cinco dimensiones yo solamente les voy a mostrar tres que básicamente es similar juntan todo lo que yo he hablado en cinco dimensiones uno es el dolor ya no lo llaman generalizado lo llaman multisite en varias zonas del cuerpo seis de nueve ¿cuáles son los seis de nueve? cuatro extremidades cabeza cinco tronco seis abdomen siete y espalda alta y baja los nueve entonces si tiene seis dolor en las seis en seis zonas de esas nueve es un dolor multisite asociado a problemas de sueño o cansancio fatiga por tres meses igual el tenderness es similar es un dolor en subcutáneo perdón en zonas no articulares muscular de giro celular subcutáneo que tiene relación con los puntos gatillo alteraciones cognitivas nuevamente legidez musculoesquelética que no es legidez articular hipervigilancia lo llaman que tiene mucha reacción a la luz que por ahí pueden decir migraña con aura al sonido al frío también y comorbilidades que ha conversado médico-psiquiátrico ok esto era lo que tenía que decirles no sé si tienen alguna pregunta duda con confianza si creen que tienen ciromial que es muy decir yo ya no yo ya no lo derivar de mamatólogo yo lo trato solamente en caso que que no mejoren con la metriptilina si ya los derivo a reumatología ¿cuál es el tiempo de espera para derivarlo con el reumatólogo dado que iniciamos de repente la metriptilina y vemos que no hay mejora? mira es variable la mayoría de casos me han respondido al poco tiempo en menos de una semana entonces tendré desde cuándo diagnosticó fibromial que yo desde 2012-13 antes soy sincero yo no conocía la enfermedad no me atrevía a tratarla solo las derivaba entonces y por qué decidí tratarla porque no veía regresaban y les decían no tú no tienes fibromial que tú no tienes nada le damos probamos inicialmente darle a mi tripilina y funcionaba y funcionaba entonces solamente derivar al reumatólogo en caso no mejoren con mi tripilina y si pueden los otros medicamentos el paciente puede costearlo la cosa es que reciba tratamiento y lo otro que hacemos también es derivar la psicología y medicina física es importante reumatólogo es para casos que no responden a mi tripilina acá en el hospital pueden usarlo entonces no dejen pasar estos pacientes por favor ok gracias por escucharme